hola a todos gente cuánto tiempo verdad bastante hay un montón de novedades que tengo que contar y cosas que por decir bueno la primera porque he tardado tanto en subir otro vídeo gameplay porque se han dado cuenta de que hace un tiempito solo he colgado una partida del the search 2 y del lore de este juego porque ya he dicho que me encanta este juego me parece impresionante aunque es verdad que hay gente que le da más duro que yo y sabe muchísimas más cosas que yo pero yo poco a poco voy aprendiendo porque me encanta ya lo he dicho muchas veces no soy muy fan de los metroidvania pero éste me ha enamorado desde la demo me flipó la demo al principio me gustó mucho luego le di un tiento por segunda vez le dio una segunda oportunidad me ha terminado acabando dos veces que lo hubiera comentado y me enganché luego mi novia me compró el juego es cuando yo quería esperar un poquito más a que bajara de precio porque es un poco caro pero bueno estaré agradecido por haberme regalado este juego así que vamos siguiendo lo hemos dejado por cierto ya sé cómo conseguir el final bueno tiene que ver con la cuenta inmaculada y como veo que tengo pocos espacios en las cuentas de rosario voy a intentar conseguir las que también sé cómo conseguirla así que ahora tengo un par de dudas puedo ir a por el final bueno o intentar conseguirlo cuando intente hacer el 100% más adelante del juego bueno la inmaculada o la hueca no la inmaculada la que no tiene nada exacto porque básicamente atentos al spoiler que voy a hacer así que si quiere darle un poco para delante el vídeo bastante porque voy a comentar cómo conseguir el final bueno el final bueno tiene que ver con la cuenta inmaculada ya lo dicho hay que equipársela y morir varias veces para que se vaya corrompiendo porque como dice aquí suficiente superficie nunca fue ensuciada por dedos fervorosos así que hay que morir unas cuantas veces para que se vaya corrompiendo hasta que llegue al nivel máximo que una vez que lleguemos el nivel máximo hay que ir a las estatuas de culpa que para mí son bastante útiles como han podido ver en el vídeo y hay que cargarse las hay que romper las porque eso lo que yo no sabía hice una prueba con otra partida rando aunque hice y efectivamente se puede romper una vez que se rompan como pueden ver ahí como siete creo que son hay que buscarlas todas una vez que las rompas pues el único problema es que no vamos a poder reclamar la culpa obviamente porque hemos roto la estatua así que lo que recomiendan es llegar a digamos delante del jefe final llegar cerca del jefe por cierto me queda mucha zona todavía me queda mucho por explorar del juego por hacer intentaré ser lo más previo posible y eso una vez que estemos cerca del final del juego cerca del jefe pues podemos hacerlo de las estatuas y enfrentarnos contra el jefe final cuál es la cosa que cada vez que rompamos una estatua nos va a aparecer un portal se va a crear un portal donde la estatua y tenemos que entrar en él con la cuenta equipada porque si no no vamos a poder hacer nada y tenemos que enfrentarnos a varias oleadas de enemigos si dan algo después o no eso no lo sé la verdad no ha llegado tanto pero hay que poco de silicio que tengo equipado pues eso simplemente estamos entonces hablando de que hay que romper las estatuas atravesar un portal matar enemigos y así con todas así que es lo que hay que hacer para conseguir el final bueno yo como digo creo que voy a intentar hacerlo así voy a ver si puedo llegar a llegar al jefe si es que llego porque ha dicho que este juego una pasada pero bueno sin más dilatación como vivió una actriz por no vamos a conseguir o intentar conseguir los cordones para entregárselos a la chica la chica esta de aquí que es la que nos da las cuentas de rosario es una chorrada por cierto también voy a conseguir que creo que ya lo había dicho en el patio en la biblioteca a ver si lo encuentro donde está donde está donde estaba el redento el redento redento aquí al final exacto aquí en madre de madres aquí en este huequito de aquí que como recordarán ya había conseguido su misión y estaba él allí tranquilamente rezando pero claro decía que te tenía que dar un objeto y tal pero no me lo daba yo creí que estaba bugueado que tenía que hacer algo antes pero ya me he dado cuenta lo que había que hacer ahora lo enseñaré cuando vaya por él así que bueno a ver estamos en biblioteca no hay cordón los lienzos tampoco en tumba tan poco que creo recordar en aljibe no era en yermo no cuando tampoco en el quejido había uno en el quejido bueno más fácil había uno en albero al empezar al ver así que voy a ver si hay una puerta cerca si casualmente por aquí hay una puerta también es verdad que creo que hay uno que todavía no voy a poder conseguir cuánto tiempo sin jugar madre mía casi no me acuerdo de nada casi no me acuerdo de nada en serio hace muchísimo tiempo que no juego porque también quería comentar hay equivocado me he ido o fui aproveché que tuve dos semanitas de vacaciones por eso también la tardanza aproveché dos semanitas de vacaciones para irme a la madrid un viejito que tenía pendiente y aproveché para ir al madrid games week que estuvo bien bien la verdad que nunca había ido ninguno y estuvo bien y lo que más me impresionó fue que creo que lo he comentado el cyberpunk la presentación de cyberpunk me pareció impresionante me encantó la verdad aunque es verdad que se echaba un poquito en falta se echaba un poquitín en falta algunas cositas la verdad porque básicamente la demo que pusieron era la misma demo que han sacado hace tiempo que es la del gimnasio no mentira acento comercial abandonado donde hay unos tíos hiper cuadrados hiper masados a ver estoy buscando el ascensor porque hay que subir a ver si es aquí y si no es en otro lado creo que en el otro creo que no es aquí o si si es aquí bueno aquí lo tenemos la primera primer cordón nudo de cordón perdón que siempre se me olvida por si estoy aquí ya hemos llegado oh mira no secretito secretito vida 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 más vida más vida por he salido ganando por dos veces ya tengo otro cordón otro nudo perdón que van a ir con llevar el cordón bueno nudo de cordón de rosario y la verdad es que tengo cositas aquí y no me acuerdo creo que lo he dicho en otro vídeo las flores secas ya no sirven para nada era para Gémino una misión relacionada con Gémino era para Gémino creo que sí y las llagas la llave del inquisidor que esto va más adelante creo que era o la cámara la van a ver una de estas dos llaves hace falta cordón del Gémino no me acuerdo ah sí también vale están relacionadas hay una llave y el cordón son para Cleofás pero creo que o la llave de Seglar no sé cuál era pero yo por ahora creo que la misión de Cleofás la voy a seguir haciendo tal cual porque la misión de Cleofás tiene dos dos partes voy a poner una cosa espera un momentito eh dónde está dónde está aquí vale a ver a ver si esto me puedo cargar el querubín de abajo ay no cómo era ahí ah otra vez en el suelo vale hay que conseguir otra magia porque no se puede bajar no puedo bajar a la plataforma de abajo no puedo saltar a la plataforma de abajo como mucho sería a lo mejor ay qué pena no se puede activar claro que si a lo mejor activar el ascensor bueno se podría lo que pasa es que tendría que un super rodeo y por qué no tardará un poquito pero si voy rápido me meto un super rodeo ya ni me acuerdo madre mía vale el convento no en el convento tampoco hay nudo me voy a poner la salabanda que es la magia mi magia preferida esto no me acordaba hay manchas de sal esto se puede romper ¿no? no mierda mierda bueno that's strange el suelo que es diferente vamos a necesitar otra cosa tengo una sangre perpetuada de la arena tres lenguas nudosas vale puesto por ahora no puedo abrirlo claro yo creí que por aquí se podría dar la vuelta no voy a tener que ir por aquí y luego bajar todo esto el camposanto como odio el camposanto pero con esto yo creo que ya puedo conseguir algo de abajo vale madre mía cuando antes esto me costaba tres horrores y medio a ver pues eso señores si no he mandado muchos vídeos no he hecho muchos vídeos es porque he estado vuelvo a decir ocupadillo estuve de vacaciones eso fue en Madrid fue la Grey's Week la verdad que estuvo bastante bien me quedé con ganas porque creo que estaba creo que esta gente los creadores de Blasphemous estaban allí me parece pero fue una visita un poco relámpago también fui un poco rapidillo y me quedé un poco con las ganas porque tenía ganas de saludarles joder porque vamos para mí esta gente ha creado un enorme juegazo a pesar de sus defectos sigue teniendo fallos pero este juego lo merece la verdad merece todos los halagos todo lo que se pueda me están me están raping morir ya vale a ver tengo que tener cuidado con el viento sería bajar izquierda o derecha no lo sé porque al fondo hay algo pero creo que ya exacto ya está hecho joder joder venga ven aquí guapo uy si te cojo me está costando un par de pociones venir aquí pero bueno a ver debería ser por aquí he ido por aquí necesito el viento no mira otra cosa nueva a que me ventile a estos cabroncetes que tenemos aquí restos óseos mira detén tu día esto se lo puede llevar a albero ¿no? creo que sí el monje de albero creo ¿no? es que ahora no estoy muy seguro uy esto a punto de palmar a ver pues si sería bajar uy he ido un poco loco ahí he ido un poquitín loco la verdad me he tirado a ciega sin saber lo que había debajo la verdad es que se nota muchísimo cuando subes el nivel de mea culpa porque joder ahora sí que la espada y sus ataques son tremendos ahora sí vale abajo no me jodas viento no me jodas casi me fallo el salto vale pues habría que bajar y a la izquierda madre mía es que ya me cargo aquí guapo por cierto esas estatuitas creo que esta no o si cuenta hay una misión que es cargarse estas tres estatuas losas que sé que está está aquí está otra aquí en la biblioteca en los lienzos durmientes creo que está en uno de estos pasillos creo que aquí donde está el altar y otro que encontré aquí no aquí arriba en la muralla que todavía no la he explorado tengo que explorarla y es una misión que si no está en la biblioteca está también aquí en los lienzos creo que arriba en este cuartito o este era el de los querubines oscuros no me acuerdo pues en una de esas te dice que tienes que que creo que ya la encontré también lo puse en vídeo que nos piden estoy un poquito concentrado espera hay algo ahí ah no una aparición de esas vale pues nos piden que nos carguemos esas estatus ¿cuál es la cosa? que hay que cargárselas mira esto es nuevo también hay que cargárselas estatuas sin morir eh mira un secreto he caído he caído de ahí un secreto que potra astragal de westrong el peregrino toma que bueno a ver y donde está la que acabo de encontrar no me sale cosa más rara hasta aquí claro objeto de misión exactamente sí tengo que llevárselos al al que está al que está tras la la catedral de tentudía ya que estoy aquí voy a guardar porque ya aparecer en el otro es un poco ya tontería aquí estaba candelaria no hace falta ya tenemos todos los objetos de candelaria aquí está ah pero es verdad y lo he intentado una vez cierto no llega necesito algo no necesito usar hay una no porque va por el suelo y el techo estaba pensando en usar el resuelver dial pero no porque va por suelo techo paredes todo pero no necesito una que son como un ataque de rayos que todavía no lo tengo con eso podría pero yo creo que ya a estas alturas si ya lo he intentado tanta vuelta para nada bueno da igual ah yo pensando claro pues ya que estoy aquí voy a aprovechar para hacer la misión pero estaba pensando que para conseguir aquí en la santa línea conseguir el el nudo tengo que ir primero hasta aquí tengo que buscar a a redento joder no está siempre me equivoco redentor donde estaba el señor joder que perdido estoy en la biblioteca no verdad no los lienzos tampoco coño aquí en madre de madres joder voy a tener que coger la puerta ahora para venir a la biblioteca subir subir que para donde voy que ahora que lo digo es que joder sería subir ir toda la derecha y subir por aquí bueno es lo que tiene este tipo de juegos sí más lágrimas de enmienda bien tengo bastantes le voy a tocar algo a esta gente bueno al final este nos da otro nudo pero necesito encontrar los objetos que faltan para entregárselo así que todavía este personaje no lo va a entregar el nudo porque falta objeto vale pues voy abajo cogemos la puertita porque necesito el burguino sí necesito antes que nada vale donde ha dicho la hermandad no tumba tampoco la biblioteca verdad sí biblioteca y vamos hacia arriba hay un rezo que den vulnerabilidad yo creo que aquí vendría de cojones o contra algún jefe pesado así todo esto ya lo es no hay nada aquí verdad que a veces ves las paredes y te quedas un poco habrá algo detrás vale a la derecha estoy viendo si el camino más corto sería a lo mejor arriba del todo pero no sé si podría subir hasta arriba del todo pero si no el camino más largo sería a la derecha no que coño es más corto sigue siendo el más corto ay no me acordaba esto lo he bloqueado tío lo estoy bloqueando vale no no estaba bloqueando me estaba equivocando de estaba usando pociones de salud que mira ahora voy a usar alguna madre mía lo que costaba matar a estos al principio pesado pesado encima que ejecuto vale subir ahora es lo que hace falta hola echaba de menos a ser sorry que en este a ver vamos arriba que manía tengo con romper las cositas la verdad y sube más como dios del fuego ah no no el fuego el fuego en la cabeza lo que estoy temiendo es cuando me tenga que enfrentar al a la tipa que se carga al penitente al principio del juego uff pues que ya he leído por ahí que es el jefe más puñetero que hay o sea más incluso que el jefe final y si ya me costó horrores cargarme aquí estás aquí estás contigo yo quería vale lo que hay que hacer según se comenta es quitarse esto quitarse esto y ponernos todo lo que nos ha dado de piedra caliza o al anular el meñique y el pulgar y aquí está esto es lo que había que hacer voy a subir un poco el volumen está un poco abajo y ya tenemos la uña arrancada del barro lo que yo estaba buscando por fin por fin podemos movernos por el agua a buena velocidad este lo necesito este lo necesito también el otro cordón exacto con el pulmón plateado vamos a quitarnos el sudario porque no nos va a hacer falta por ahora me voy a poner el pulmón porque voy a ir para allá y esto me lo pongo ahora más adelante así que lo que tenemos que hacer es salir creo que hay que salir por aquí recargar la pantalla y me dan logro y el pobre termina superirinasco y tenemos el otro nudo de cordón que nos hacía falta así que señores tomen nota esto es lo que hay que hacer así que ahora solo tenemos que ir otra vez hacia abajo la puerta el camino de vuelta para ir a la zona que me tocaba la moral al principio el quejido y también mira ya puedo ir hasta el jibe porque el jibe ya puedo conseguir muchísimas cosas lo siento gente yo creo que en esta partida va a ser un poco pesadita porque lo único que voy a hacer es encontrar cosas que me tengo pendientes cosas tal no voy a avanzar mucho en la trama creo así que si quieren pasar de este vídeo son completamente libres de hacerlo porque ya lo he dicho voy a dedicarme a completar cositas que tengo pendientes hola guapo que me encantan los combos lo veas que al final no huyas ¿dónde vas? aquí por aquí aquí para llegar a ir arriba para conseguir esas plataformas hace falta el rezo de invulnerabilidad ¿el rezo era? creo que era un rezo así que creo que esa parte tendría que buscarlo no sé cómo encontrarlo sería indagar mucho más aquí hay algo ¿cómo lo consigo? ¿cómo se puede conseguir? ah plataforma de sangre sería interesante no me he fijado no me he fijado que hay algo ahí la cosa es cómo se llega activando esto quizá no, no puedo a lo mejor desde arriba ahí hay una plataforma ahí aquí genial pero qué puto au pues mira otra cosita otro huesito a ver si llego no ya no hay mucho que decir vale pues perfecto estoy consiguiendo muchas cositas y más que me dejaré seguramente pero bueno estoy consiguiendo bastante bastante estoy consiguiendo al final lo que yo decía la usar las dos reliquias esa que nos activaba las plataformas y demás y las enredaderas es que era que lo sabía 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 que iba a ser importantísimo sabía que iba a ser importantísimo ya lo dije muchísimas veces vamos joder siempre igual siempre en el mejor momento se hacen que te veo vale pero ya lo había dicho muchas veces en vídeos anteriores y ya lo saben vale había que ir a al vero sí porque ya puedo ir a la santa línea vale vamos a aprovechar que estamos cerca porque atentos a la jugada me voy a quitar la del pulmón me voy a poner ya la uña así aprovecho también para recargar pociones y salud a ver si sé dónde es el sitio exacto madre mía me los cargo de 9-9 a ver oh madre mía oh ahora va demasiado rápido a velocidad normal claro au joder ahora sí que merece la pena claro estoy acostumbrado a la lentitud esperarlo yo no me estoy acostumbrado que va a velocidad normal en el agua pero mira por fin por fin era aquí sí este suelo se puede romper hacemos así bansai y ya llegamos tenemos aquí una cosita otro huesito madre mía colega no hay nada por aquí vale pero mira que gustazo la madre mía voy a ir al aljibe con una sonrisa de oreja a oreja joder pesado tampoco pocas lágrimas pero da igual da igual el dinero gratis y ya está otro nudo y seguimos acumulando nudos llevo tres ya ya he dicho que el último todavía no lo puedo conseguir porque necesito me falta el del quejido que no sé si lo tengo creo que si lo tengo si lo conseguí vamos ahora me faltaría el tejido y me faltaría el de el besador ese de las llagas así que vamos a por ello para el poquito de salud que me han quitado todavía no voy a a ver creo que lo más fácil sería bajar por el aljibe si como siempre bajar por el aljibe que ahora tengo la duda de no sé si voy a bajar y explorar todo el aljibe ay no por aquí no es el otro lado joder que acostumbrado a coger la puerta aprovechar para coger y explorar todo el aljibe o esperarme un poquitín voy a aprovechar para poner huesos me van quedando poquito estaría genial que consiguiera en la primera vuelta todos los huesitos pero no creo que lo consiga vale si vamos por aquí llegamos a la serranía no exacto joder bastante veces fui a la serranía claro es que ahora me está tentando explorar el aljibe me está tentando mucho explorar el aljibe me tienta me tienta mucho pero a la vez también quiero conseguir los cordones y ya no sé lo que hacer hola a ver explorar un poquito no pasa nada verdad uy si te cojo ahí si te pego vale camino rápido en el agua a ver concéntrate nixon vale por aquí no hay nada ya pero por aquí vamos a la fuente no hay como oye que hay arriba me da igual a ver ah si lo cogí si ya me acuerdo si esto ya está limpio por aquí no hay nada siguen bajando ah ya sé yo porque no podía hay que dar la vuelta ahora ahora puedo llegar ahí lo que pasa sería muy largo ahora me estoy dando cuenta que sería ir por aquí volver a bajar pasarse todo esto cuando yo creo que lo mejor sería transportarse aquí a la tumba y llegar por aquí así que sí creo que lo voy a hacer eso lo voy a dejar para el final lo que voy a hacer ahora es subir joder se está oyendo las campanas de la iglesia cercana espero que no se acoplen al audio porque son muy bonitas pero ya tengo bastante campanas con este juego así que vamos arriba maripuri aquí y abajo esto no cambia vamos hacia abajo un poquito para abajo se me ha dado la vuelta que cagadón venga vamos oye me he acabado de dar cuenta tengo todavía equipados las las cuentas que no quiero el impulso adicional y aumenta de esta hombre la distancia de esquiva si me gusta pero me voy a poner salud y la otra esta no la defensa si así que hay que ver que no se puede subir por aquí porque no hay nada de otras formas pero vamos uy ya te cogeré a ti ya te cogeré yo a ti lo que hay arriba en algún momento no sé cómo porque no hay ningún ni nada sería a lo mejor abrir aquí el camino claro imagino que ahora cuando vaya el aljibe luego bueno depende si el vídeo es muy largo como siempre había algo aquí no si el vídeo es muy largo como siempre acabaré a menos esto podría serlo antes había algo aquí ya no me acuerdo hace mucho tiempo pero bueno ya estamos en la parte que más me gusta guiño guiño como odio el quejido aquí si me tengo que quitar aquí no hace falta me tengo que poner el pulmón para poder aguantar el veneno aquí porque vamos a estar por esta zona perdón si tengo sopa muchos moquitos pero estoy un poco acatarrado bueno a ver era era aquí no creo que era aquí en esta parte porque aquí estaba la señora huevo la señora barbuda ah mira no esto también no me acordaba de esta parte la cosa es como subir ah mira joder de potra de potra porque quería saltar para agarrarme y me ha salido de potra así que genial bueno vamos a hablar con ella a lo mejor nos puede decir algo o nos ataca o vete a saber miras oh objeto ovillo de pelo joder seguro que desde que nos fuimos antes seguro que desde que nos fuimos antes la primera vez ya podíamos haber conseguido esto que es no 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 lo lleve pues no lo sé nos aumentará la fuerza tenemos que buscar más información nos aumenta la vida o nos aumenta la potencia de ataque no sé tengo que tengo que buscarlo si es así va a ser un must have para equipársela y empezar a repartir porque entonces va a ser la sagrada o pues si hay que subir los hajis estos hajis mejor dicho hajis parece más árabe creo que derribé y encontré todo creo que fue cuando encontré lo de las sigo odiando a estas tipas sigo odiando pero algún día algún día hay que cargárselas venga como la jodio de verdad me sigue pareciendo quería hacer un ataque a distancia sigue pareciendo el enemigo más jodido muere que no sirvió para nada pero bueno muere ha servido para el alma sí era aquí bueno era aquí yo no me acuerdo ahora tengo dudas yo he ido ya por aquí no tengo ni idea sí dónde era no me acuerdo dónde era en la siguiente vale sí no era aquí era en la siguiente siguiente pantalla ven aquí oh madre una estocada me encanta la vida de la esposada termina con una estocada ¿no era? ahí sí te pego ahí sí te pego sí señor brutality vale en teoría creo que era aquí en la siguiente te quiero decir no me dejó hacer el ataque venga venga aparece 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 ay no aquí no venga ahora sí oh qué gustazo matarla de un golpe es aquí sí ahí está ahí está el cordón aquí está es lo que yo quería ver se te cojo que pesado son venga ya jodida plataforma muérete ya pesado vale ahora sí ahora sí yo llegar a cordón bien ya tenemos otro y creo y creo que ya tengo todos los que me faltaban dos tres cuatro dos tres cuatro sí me falta el último que todavía no puedo hasta que no tenga lo que necesito vale entonces tengo que llegar ahora aquí a la hermandad joder tenía que subir todo hondo que por cierto tengo que explorar hondo que también tengo ahora cositas tengo muchas cositas por hacer ahora ahora que tengo las las reliquias que necesitaba así creo que a lo mejor voy a hacer es que hondo va a ser muy pesado subir creo que voy a ir directo voy a ascender hasta el aljibe como siempre voy al vero cojo puertita y llego aquí porque si no me va a costar bastante camino y como he dicho muchas veces no quiero tampoco hacer partidas interminables otra vez a no que esto no lo mate es cierto no quiero hacer partidas super interminables quiero que sean un poco más normalitas así que abajo suavecito para abajo vamos al altar para rellenar llegamos donde los jefes que todavía creo que me quedan unos cuantos me quedan unos cuantitos jefes todavía todavía queda juego o sea que si viene el típico decir que este juego no le falta contenido es muy corto vamos a ver si vas a saco a piñón y vas a conseguir el final malo si te va a durar a lo mejor como mucho entre 16 17 horas hay gente que le ha durado 19 otros 20 y todo eso sin conseguir el 100% y sin también pararse a conseguir todos los objetos leerse todo hacer todo yo estoy haciendo un 50-50 estoy intentando conseguir lo máximo que pueda vale he tenido ayuditas porque he seguido guías y tal pero porque ya lo he dicho estaba muy frustrado con algunas cositas y tenía ganas muchas ganas de conseguirlas ahí no tengo huesito vale yo creí que tenía cositas nuevas hay algo que hacer aquí he conseguido algo no solo el ovillo y no sé qué equiparme bueno vamos a quitarnos el pulmón y vamos a la uña aunque claro yo pensando cuando vayamos al aljibe voy a tener que equiparme también el pulmón porque son venenosas así que voy a tener que quitarme uno de los dos las tres lenguas o la sangre creo que las tres lenguas bueno ya me la quitaré cuando llegue allí y vamos a la hermandad no me he equivocado y hermandad de elemento aquí arriba verdad si siempre arriba cada jun cada jun cada jun hay que entregarlas una por una joder venga vamos y la última ya me puedo poner cositas ya me puedo poner más cuentas que es lo que yo quería joder al fin a ver qué me puedo poner bueno primero la cuenta inmaculada para intentar ya conseguir el final bueno objeto del entorno toxinas no me hace falta ya tengo lágrimas no sé si es acumulativa la defensa ya lo dije en su momento contra las llamas estaría bien la potencia de las plegarias también aumenta el fervor la verdad es que lo he olvidado para que ira ataques eléctricos claro que después ves esto y dice ataques de relámpago y ataques eléctricos igual que las toxinas hombre este me interesa estuvimos objeto y nos da salud este está bien para ver la barra de vida me gusta ataques de naturaleza mágica pues no lo sé me lo voy a poner también a esto me refiero este nos protege de las toxinas este de llamas pero os puedo ver dónde está otro que era igual ante el daño tóxico es que aquí está mi duda hago protección contra las toxinas y protección ante el daño tóxico o sea yo creo que es exactamente lo mismo igual que el eléctrico y daño en el relámpago por lógica tiene que serlo pero a la vez no tengo ni idea no tengo ni idea ataques mágicos y este ligeramente de ataque vale creo que va a ser que uno son más gran protección exactamente vale creo que ya lo estoy entendiendo algo de protección vale 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 ya lo he entendido soy un poco espesito pero lo he entendido el musgo y el nudo dan la misma protección pero este da pequeña protección y este da protección al igual que este que da protección contra ataques rampago y este gran protección contra ataques eléctricos vale soy especia y por eso digo que también esto pues nos da el cráneo paloma nos da ligeras defensas y este creo que da mucha defensa vale simplemente es la cantidad así que no sé cuál ponerme el último no sé pondré lo de geminos la oliva es que no lo sé no lo sé la verdad es que no sé qué ponerme no sé tantas cosas hay tantas cositas que no tengo ni idea la verdad a lo mejor la distancia de esquiva que me gusta mucho venga sí por qué no bueno yo creo que se va a tener que notar mucho todo lo que he hecho pues volvamos hacia atrás hondo ya lo dejaré para otra ocasión ah por cierto espera me he equipado la del daño no sé si quitarme lo de la esquiva venga sí me voy a poner como cuenta lo sé transmitiendo parte de su inexorable fuerza que lo lleve es que no lo sé no lo sé venga lo voy a poner yo no sé si es que hago más daño o que no entiendo no son muy son un poco parcos en dar la explicación de lo que hace pero bueno hemos dicho que queremos ir a al vero sí volvemos al vero no sé si gastar lágrimas de enmienda ah no puedo tengo todo comprado me falta seguir subiendo el nivel de mea culpa podemos subirlo hasta 7 estoy dando cuenta 7 joder faltarían 3 altares entonces por descubrir y creo que alguno que otro va a ser secreto vale ya queda menos ya queda menos ya queda menos vamos a explorar el aljibe me da igual qué risa la barra de vida lo que pasa es que contra algunos enemigos la quito tan rápido vale a ver sería ir rectito creo que sí no la masilla esta que esas son bien pesado justo cuando estaba rascando la nariz gracias joder casi me mata a ver que habrá en línea recta la verdad es que no lo sé pero y esto había llegado aquí un número enfermero más telocatos más mittens en serio madre mía a veces el huevo no sabe el nivel de cachondeo que está mira atajo a buena puta ahora por aquí está todo explorado si el yermo no está un poco pero he dicho esto ya una parte de mí quiere explorarlo todo o sea caí mal pues mira creo que si me aumenta el daño de la espada porque joder vale a ver que estoy buscando porque arriba au uy ah no mierda mierda pula con papa venga tío me he quedado a milímetro oh que rápido voy aquí ahora casi casi no lo consigo casi no lo bloqueé venga puta au ahora si puedo otra cosita que estaba buscando sambla la resplendeciente corona tampoco es al menos yo no creo que mucha utilidad no creo que le dé la verdad es que las lágrimas no soy muy recolector de lágrimas solo porque simplemente voy matando algún enemigo de aquí allá pero por lo demás es verdad que no no soy muy recolector a ver sería ir a la izquierda seguimos a la izquierda me meto por abajo a ver si también se puede conseguir algo porque abajo que hay abajo hay una estatua de sangre nada más pero no puedo ir o right in the face sabía sabía que había algo debajo lo sabía mano cortada what madre madre mía flipping totally flipping venga 900 que son 900 se puede romper alguna pared vamos 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 vale ya lo hemos dicho sí abajo y mi asma esto es lo que me refería así que hay equivocó hay que quitarse no voy a quitar y lo de las raíces voy a poner el pulmón a la hora de la comida así que me quito enemigos de encima los pesados que hay arriba joder me lo estoy venga ya me lo estoy comiendo todo encima no hay nada genial aquí sería quiero ir arriba primero me estoy joder me estoy comiendo estoy comiendo toda la gota de ácido esta venga tío ostia la explosión lo que me ha quitado ostia lo que quita la explosión madre mía ve sabía yo que aquí aunque no se para sufrimiento para nada sufrimiento para nada me gustaría la verdad a ver si sacarían un dlc o algo yo creo que sí me lo compraría vamos vale por aquí llegamos abajo que me interesa para abrir esas puertas en teoría sí porque aquí conectamos con la tumba no creo que haya nada así que hay que ir hacia abajo porque aquí vamos a donde yo quería aquí vamos a donde yo quería ahora sí se puede llegar ahora sí es a las masillas joder y esto no te dio nada coño por fin abierto el camino al fin un crubín de regalo y con esto vamos a seguir explorando por aquí esto es lo que yo quería joder avanzar un poquito más me parece que hay una puerta que mal cálculo a ver hay dos caminos izquierda y derecha que es lo mismo no sé por qué oh espera espera cadáver cadáver esto hay que ponerse no sí la mitad no vuelve todos pasan esto me suena esta habitación me suena creo que he visto algo mira un nudo joder ahora hay que ir quitándose cosas poniéndose otras gracias al heroso mira esto es de algo cálice de los versos invertidos sí aquí está esto es lo que estaba buscando pueden ver los enemigos que tenemos que matar para abrir esta puerta y creo que sin morir encima no ocurre nada obviamente hay que matar a este grande que estaba en en lo de los cuadros este supo que será uno cualquiera de los que lanzan toros y este estaba aquí arriba en la parte que no he explorado todavía en muralla y esto es creo que era sin morir así que imagínense hay que ir aquí se mataría la serranía a ese bicho habría que teletransportarse hasta los lienzos durmientes para cargárselo teleportarse otra vez hasta llegar aquí que sería desde aquí biblioteca por ahora porque no tengo ningún hasta aquí esto va a ser un poco un poco toca balls va a ser esto yo quiero conseguir los objetivos que hay ahí arriba uno que me cuenta como que ya ha hecho uno no lo sé vale me va a quitar este era ¿no? el de las si vamos al otro lado Gioides vaya nombre colega por nada que me quedaría del aljibe un par de cositas a lo mejor aquí abajo por aquí creo que con eso ya tengo ya casi explorado todo el aljibe o sea por las típicas cositas y tal no se va aquí abajo ni nada de verdad no pues very very good muy bien au venga ya otra vez y me mata tío venga ya hostia puta hostia puta en el quejillo bueno tampoco estoy tan lejos pero hostia puta venga ya lo que me ha llegado ah espera mira la cuenta mira la cuenta se ha vuelto gris cuenta marcada por la culpa es que esto es lo que tenía que hacer tenía que morir un par de veces bueno yo moriré contra los jefes llamarán interés instint raping creo que llevo más de una hora jugando verdad joder creo que ya en breve corto lo que me queda al final aquí era donde estaba no era más arriba donde estaba la estatua aquella el pequeño altar el pequeño altar madre mía otra vez subir todo esto venga al menos no estoy tan lejos no estoy tan lejos pasa que es una maldita pesadez otra vez tener que estar aquí madre mía lo que quita los gordos explosivos no está mi culpa claro es verdad es cierto no tengo que recuperar mi culpa porque ya ya no hace falta la culpa la absorbió la cuenta me da igual quiero correr quiero huir ya de aquí vale para abajo verdad porque aquí ya había ido si joder canta la banda sonora del juego la verdad voy a matar no joder me lo comí venga ya tío madre mía lo que quitan y yo decía que las de las estocadas eran difíciles y mataban su puta madre lo que matan los explosivos madre mía fui arriba es que yo no me acuerdo creo que sí verdad no sé pero hay explosivos ah sí 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 no aquí ya fui bueno los positivos que tengo movilidad en el agua vale abajo abajo creo que podría encontrar a lo mejor alguna cosita más incluso aquí salta muévete algo bueno yo creo que va a haber algo aquí más interesante pues no creo que va a haber algo más productivo aquí algo que se quedara pero no bueno hay que revisarlo todo solo me faltaría seguir encontrando algún objeto para darle al besador de llagas para que me dé el último nudo conseguir un logro y ya tener todas las cuentas de rosario que quiera joder es que más cansina no puede ser ese bicho a ver por aquí yo creo que no hay nada ¿no? no pues eso es agua que más o menos se puede saltar no no hay nada no hay nada así interesante al menos que en este pasillo haya algo pero lo dudo no aquí fue donde me mataron ¿no? creo que sí sí creo que fue aquí donde me mataron sí es Activity Wonder a que molan Cantidoo y mis expresiones tan novedosas y modernas Dabuting vale me gustaría explorar me gustaría explorar a fondo hondo fondo hondo genial vale lo que voy a hacer es ir a la tumba fondo hondo que gilipollas venga a ver vamos adelante no hay nada así que seguimos por aquí aquí que hay aquí había algo creo que una estatua de salud pesado las masillitas sí para recargar un poco y voy dejándolo ya por aquí voy a quitarme ya esto y lo voy a andar en el agua también y le pongo el sudario que me gusta que recuerdo cuando este enemigo era que te ponía tenso porque era el primer jefe bien si quiero llegar a fondo a ver si a subir por el aljibre claro podría haber bajado también podría haber bajado por aquí y subir aquí pero bueno lo que voy a hacer es coger la puerta a la hermandad de lamento e intento bajar por la serranía creo que va a ser lo más sencillo ahora mismo ay que pesado madre mía los mato como si nada si aquí es donde ha abierto antes el atajo lo bueno es que tenemos los lienzos al lado no a la hermandad si casi voy al ver otra vez pero no ay que he hecho he hecho lo de bueno da igual no importa no importa no importa vamos abajo a la serranía aquí dentro era la culpa y aquí guardo la partida y para el próximo explorar hondo porque la serranía bueno la serranía a lo mejor también un poquito solamente explore es hondo perdón me faltan partes aquí hay un cuadrado aquí que no sé lo que es en donde se marchitan los olivos en el convento creo que no hay nada pero no lo sé si hay algún secreto yo creo que sí vamos me estoy dejando atrás muchísimas cosas así que no sé a lo mejor puede que vaya ya aquí esta parte madre de madres también a lo mejor alto bueno ya tanto por hacer y bastante tiempo así que bueno gente otra entrega más de Blasphemous y esto ha sido todo por esta sesión así que hasta pronto nos vemos en la siguiente entrega